Qué lindo día, ojalá no me pase nada malo. Oh, un humano. Vamos a picarlo. Ah, ¿y este mosquito? Uh, era el bicho del dengue. No me siento muy bien. Hola Peter. Digo, hola Chamo. Bueno, soy tu doctor desde hace 5 minutos. Bien, pareces presentar síntomas de dengue. Muy bien, ¿por qué pienso esto? Verás. Tienes fiebre alta, dolores de cabeza y dolores musculares. Y las nauseas y los vómitos no pueden faltar. Por lo que opino, base a mi experiencia de un año, que tienes dengue. ¿Qué? Bueno, Chamo, no hay un tratamiento específico para el dengue, pero hay uno que consiste en la ingesta de líquidos y analgésicos, que lo vas a necesitar. Porque si tenés un cuadro grave de dengue, vas a necesitar atención médica, líquidos intravenosos y reemplazo de electrolitos. Te tengo que controlar la presión arterial para que no te demueras. Y también vas a necesitar transfusión de sangre si se pone complicada la cosa, ¿viste? Mecha, mecha. Todo lo que hice en esta vida para estar con ella. Iba con su rumbo y una estrella. Todo lo que pude haber podido por estar con ella.